NIC 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 LAN RI LN Reflexionar sobre el declive de Nickelodeon es sumergirse en un mar de recuerdos, emociones y cuestionamientos sobre el estado actual de uno de los pilares más importantes de la televisión infantil. Como alguien que creció disfrutando de la programación diversa y vibrante de este canal, es inevitable sentir una mezcla de nostalgia y desilusión al contemplar su situación actual. Desde sus primeros días, Nickelodeon se ganó un lugar especial en el corazón de millones de niñas y familias en todo el mundo, Con programas innovadores, creativos y culturalmente relevantes Esta cadena logró trascender las fronteras generacionales Y convertirse en un referente de la infancia de varias generaciones Porque quien nos recuerda con cariño los clásicos como Rugrats Hey Arnold, Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja, Drake y Josh, Big Tam Rush, Victorious, iCarly Y podría seguir, seguir, seguir Porque realmente que esta cadena tenía programas muy buenos Y hacerlo recordar me da mucha tristeza Sin embargo, con el paso del tiempo, el panorama ha cambiado bastante drásticamente El canal que una vez fue sinónimo de calidad y diversión Ha perdido su brillo y su relevancia en la industria televisiva Y bueno, ¿cuáles son las causas de este declive tan marcado? Y esta es mi opinión de lo que yo siento que Nickelodeon ha estado haciendo mal estos últimos años En primer lugar, es imposible ignorar los escándalos y controversias Que han sacudido los cimientos de Nickelodeon en los últimos años, ¿no? Pues el reciente documental Quiet on Set expuso una serie de comportamientos Súper inapropiados y abusos perpetrados por figuras prominentes del canal Incluyendo uno de sus ejecutivos más importantes Y productor de series como lo fue Dan Schneider, ¿no? Dejando al descubierto una realidad perturbadora detrás de la fachada de la diversión y la inocencia Incluyendo un abuso a lo que una vez fue la cara de la franquicia, Drake Bell Esta revelación, junto con otras denuncias de conductas problemáticas en el pasado Ha dañado severamente a la imagen y la reputación de Nickelodeon Generando desconfianza y repudio entre el público y los anunciantes si me preguntan a mí Y la falta de transparencia y responsabilidad por parte de la dirección del canal solo ha empeorado la situación Ya que ha dejado a muchos espectadores preguntándose si pueden seguir apoyando a una entidad tan manchada por el escándalo Pero los problemas de Nickelodeon no se limitan a los escándalos internos solamente Pues la calidad de su programación ha ido en declive de manera notable en los últimos años Atrás quedaron los días de gloria de clásicos como Bo Esponja y iCarly Reemplazados por una sucesión interminable de comedias malas y programas de calidad bastante dudosa La sobreexplotación de franquistas exitosas como Bo Esponja En mi opinión es un síntoma claro de la falta de creatividad y originalidad que aqueja Nickelodeon en la actualidad Y en lugar de arriesgarse con nuevas ideas y conceptos innovadores El canal parece aferrarse desesperadamente al pasado Exprimiendo hasta la última gota de nostalgia de sus antiguos éxitos En lugar de invertir en el futuro, en nuevos proyectos Y en su día, el rechazo de proyectos prometedores como Hora de Aventuras Fue una lástima porque en vez de eso tuvimos Fanboy y Chom Chom Que si me preguntan a mí es una cosa que no está ni a la altura de Hora de Aventura Y bueno, como lo dije, el rechazo de proyectos prometedores de Hora de Aventura En favor de producciones mediocres y carentes de inversión Ha contribuido aún más al deterioro de la imagen de Nickelodeon ante el público Y yo siento que esta falta de visión y compromiso con la excelencia creativa que alguna vez tuvo Ha alejado a muchos de sus antiguos seguidores Dejando al canal en una posición precaria en un mercado cada vez más competitivo y exigente Hoy en día con todas las plataformas de streaming que tenemos Y todo el tipo de contenido que podemos consumir Y como alguien que creció disfrutando de la programación diversa y estimulante de Nickelodeon Es profundamente desgarrador presenciar su lento declive Y cuestionar el legado que dejará para las generaciones futuras Porque seamos sinceros, ¿qué tiene Nickelodeon ahora? Tiene IPs grandes, sí, pero lo que lo sostiene realmente es Bob Esponja O sea, hasta salió en el Super Bowl O sea, Bob Esponja realmente está sosteniendo a la empresa Y cuando esto se acabe, ¿qué pasará? Bueno, no sé, ya ni sé si se acabará, ¿no? Pero bueno Los recuerdos de Tardes Felices frente al televisor Se ven empañados por la triste realidad del canal Que ha perdido su rumbo y su propósito original Y bueno, me gustaría acabar con esto diciendo que el declive de Nickelodeon Es un recordatorio muy doloroso de la fragilidad de la fama Y el éxito de la industria del entretenimiento Se me hace muy triste todas las nuevas acusaciones que han salido a la cadena Especialmente en el documental Quaid on the Set Son cosas terribles que nunca debería de pasarle a nadie Y que se hayan vivido en un programa para niños es simplemente horrible Y son cosas que tenían que salir a luz Tristemente, obviamente esto va a dañar a la empresa Más de lo que ella está dañada Y veremos cómo Nickelodeon se las arregla Para salir de este hoyo gigante en el que está metido actualmente Y aunque su legado perdurará en la memoria De quienes alguna vez lo consideraron su arte televisivo Es difícil no sentir una profunda tristeza al contemplar su presente Y preguntarse qué le depara el futuro a este gigante en decadencia Si este video te ha gustado y has encontrado interesante lo que dijimos Por favor no te olvides de suscribirte y darle like También siéntete libre de comentar qué es lo que opinas de Nickelodeon ¿Te sientes igual de triste que yo con todas las nuevas acusaciones que han salido Y la falta de originalidad en el programa? ¿Crees que alguna vez logrará estar a la altura que estuvo en aquellas épocas? Te leemos aquí abajo en los comentarios Siéntete libre de comentar y debatamos un poco Sin más que negar, esto ha sido todo por mi parte Esto fue La Ruta Variada Muchas gracias por escucharme una vez más Y muchas gracias por el apoyo, en verdad lo apreciamos Esto fue todo por hoy, nos estaremos viendo en la próxima Adiós, adiós, chao, chao Adiós, chao, 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 chao